Bueno, esto es Madrid, yendo un día de trabajo, en Madrid, pleno otoño, estamos yendo a trabajo, está lloviznando, es algo bastante frecuente acá en Madrid, que a partir del otoño empieza a llover casi todos los días, lo bueno es que llueve solamente por la noche, pero bueno hoy se levantó nublado, mirá acá hay una gorra más, clínicas dentales que hay por todos lados, vamos a mostrar un poco cómo es la calle yendo a mi trabajo, hoy es un día feriado acá en Madrid por una, creo que es una virgen, la virgen de Almudena, este es un chino que siempre está abierto, las calles están limpias, uno porque llovió, y otro porque ahora han limpiado a la noche, bueno acá tenemos de Madrid, tenemos muchos de estos basureros, cada edificio saca los basureros por vía de reciclables, el amarillo, basura orgánica, y basura que no es ni orgánica, estos basureros son bastante frecuentes, de vidrio, de cartón, solamente para ropa usada, bueno, sabemos también que hay muchos autos por afuera, la mayoría de la gente vive en estos departamentos, así, es muy frecuente ver todo esto en Madrid, estos tipos de departamentos, y la mayoría no tienen estacionamiento, o sea que los autos quedan en la calle, que otra cosa, las motos también quedan en la calle, así como están acá, muchos lo tapan, muchos le ponen un candadito, y nada más, mirá esta, tiene un candadito no más, bueno, hoy amaneció lloviendo, un festivo, lo mismo voy a abrir el negocio, las motos quedan así, la mayoría sin candad, acá están los basureros, solo orgánicos, la verde, y reciclables, plásticos, el amarillo, todos los días, el encargado del edificio, saca el color que corresponde, bueno, en Madrid es bastante frecuente tener un basurero, como dije la otra vez, cada 30 metros, este es un basurero, aparte tenés estos basureros, después tenés muchos asientos, estos cada 50 metros, tenés por lo menos un asiento para sentarte a descansar, hay lugares de Madrid que están más grafiteados como ese, pero bastante tranqui está, he visto ciudades peores, en Brasil por ejemplo, hemos visto ciudades que están llenas, llenas de grafitis, y nada, hoy, hoy está nubladito, allá hay otras sillas, por ahí los restaurantes, por ejemplo, este es un restaurant paraguayo, acá en Madrid, tienen, yo creería que pagan un impuesto para poner así, ocupar parte de la calle y tener su lugar, peluquería brasilera, seguro, acá en España, lo que tenemos es que te aseguran la vida, así que te aseguran, seguro para el viento, seguro para el, para el, para el auto, para el monopatín, para la computadora, para, miren, acá hay un sofá, un sofá, que habrán tirado, acá, vemos muchos asientos más, y bueno, esto es Madrid, hay muchos autos, hoy va a estar casi todo cerrado, porque es festivo, muchos autos nuevos, porque acá en Madrid, hay unas legislaciones, que cada vez se piden, BTV o, o autos con, con menos emisión de dióxido de carbono y monóxido de carbono, entonces, cada vez se está, restringiendo el uso, de autos más viejos, incluso hay autos que no pueden entrar a ciertas zonas de Madrid, bueno, esto es a lo que me refería, toman una cerveza, y la dejan ahí, pero bueno, es, es también costumbre, que se ya, de cada uno, Madrid, 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 un día caminando, al trabajo, en Madrid, vean los autos que hay, los autos lindos que hay, viene este pego y yo, Peugeot, hay mucho Peugeot, no hay tanto Toyota, y hay una marca que es, bastante, común, que es esta, Seat, supuestamente es una marca bastante barata, está bueno, y, en Madrid también vas a ver, muchísimos supermercados, salones de juego, etcétera, etcétera, ahí hay uno, me va, salones de juego y apuestas, mucho super, esta es una avenida que están arreglando, vamos a ver cuándo termina, hay muchas tiendas, así como esas, de, son atendidas por, por los hindúes, muchísimas, de muchas frutas, frutas que a veces, conocemos, Supercore, que es un supermercado, que está bueno, tiene cosas lindas, productos de buena calidad, pero me creo que es uno de los más caros, Supercore, o Ramaz, Mercadona, Lil, vas a ver por todos lados, muchos barcitos, bueno, hoy creo que no hay muchos movimientos, y, mucho tema inmobiliario, también acá, vas a encontrar una inmobiliaria, acá, acá, qué sé yo, tres, cuatro calles, monopatines, acá en Madrid, vas a ver muchísimos, también por la calle, por supuesto, cada vez le van poniendo más, ordenanzas, regulaciones, con el tema del monopatín, acá están las motos, mira, esta BMW, sin candado, bueno, algunas le ponen, algunas no, pero, miren, miren la cantidad de motos, que quedan, a la intemperie, por la noche, Madrid es esto, muchos edificios, no tan altos, algunos si, tienen más de 10 pisos, pero la mayoría, son de 3 a 4 pisos, todos con su basurerito, eso es a lo que me refería, con que, si no tenés un basurero, para tirar, cada 30 metros, es, bueno, eso es lo que les contaba, tenemos edificios, así, 3, 4, 5, 6 pisos, máximo, mirar el BMW, acá, es bastante frecuente, el BMW, y, acá, se respeta, el paso de peatón, si no hay semáforo, si hay semáforo, te van a tocar bocina, pero, si no hay semáforo, si o si paran, eso está bueno, eh, generalmente, también hay escuelas, bastante cercanas, allá cerca de casa, hay, 4, 5, eh, 3, por lo menos, ahí, están ahí cerquita, acá hay otra grande, una escuela, y, acá hay un parque, un parque, enorme, este se llama el parque caldero, eh, qué sé yo, las cadenas, ah, ese es el baño público, que ya lo había mostrado, en un video de YouTube, como es, está muy bueno, entradas, tocan la musiquita, esto es una plaza, acá en Madrid, muchos de estos árboles, no sé cómo se llaman, pero muchísimos, que, por lo visto, que en otoño e invierno, se cagan casi todas las hojas, hace, generalmente, una mugre, acá hay un colegio, creo que es un colegio concertado, y acá está la plaza, qué otra cosa le estaba por decir, lo de los árboles, y otra cosa que le estaba por decir, ahí están los basureros, las hojas, pasan esas barrendoras, esos señores con, esos señores con los soplahojas, y al gatito pasa un camioncito, que barre todas las hojas, está buenísimo, acá generalmente juegan los señores grandes, al juego con unas bolas, y una, muy parecido al tejo, que jugábamos en la playa, y todos los días, siempre hay, personas grandes jugando, jugando a ese, a ese juego, ahí, yo creo que juegan por plata, acá hay otro colegio, miren, ahí hay un colegio, allá hay otro colegio, y, acá hay un parque, no sé qué, todavía no conozco todo Madrid, muchos basureros, 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 asientos, asientos, muchos verdes, acá, cada espacio que vos ves, que está vacío, la otra vez vi uno, en un lugar que faltaban árboles, y plantaron cinco árboles, en ese lugar, y mucho de lo mismo, o sea, el mismo árbol este, muchos pinos, mucho, mucho de este árbol, mucho libustrín, bueno, esto es Madrid, un día festivo, no hay mucha gente, movimiento de gente, por las escuelas, ni nada por el estilo, está la mayoría de las cosas, están cerradas, y hay tanto para mostrar, que hoy, que en este video, creo que le puedo mostrar bastante, los autos, por ahí, estacionan en cualquier lado, eso me sorprende, Madrid, en plena, mirá, fue una senda batonal, me sorprende, en plena esquina, en plena esquina, es impresionante, a veces, voy a ver, el auto estacionado, en cualquier lado, no sé si, después se comen una multa, o sea, allá de vuelta, hay los basureros, esos que, pesca, dos cuadras, con que me refiero, a conquistación, en cualquier lado, miren ese que está acá en la esquina, en cualquier lado, estacionan, me sorprende, porque acá te meten multas, por cualquier lado, por cualquier cosa, esto creo que es un, un estacionamiento, y ahí está un colectivo, los colectivos andan, re bien, están muy buenos, son muy cómodos, pasan con, máximo, creo que lo máximo, que es tener un colectivo, es 15 minutos, que creo que es muchísimo, y los subtes, si cada 7 minutos, tenés uno, u 8, eeeh, bueno, seguimos caminando, por Madrid, vamos rumbo al trabajo, rumbo al trabajo, está todo muy limpito hoy, Banco Santander, este es uno de nuestros bancos, lo chistoso de estos bancos, es que, como muestran, mostramos siempre, es que tienen el cajero, así, a la intemperie, miren, y acá hay otra verdulería hindú, revistorías hay muchas, barcitos hay muchos, barcitos, que señor, ahí está una parada de metro, acá en Madrid, tenés que acostumbrarte, a usar el metro, y a guiarte por el metro, porque muchas veces, te dicen, ¿dónde queda ahí? cerca del metro, cerca del metro tal, cerca del metro tal, muchos bares, esto generalmente, a la noche está lleno, lleno, bar, 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 allá hay dos cajeros más, de caixa, que es otro de los bancos, que hay acá, que hay acá.